¿Mar? ¡Muy chiquitita! Alzando su pequeña carita, esta pingüinita daba sus primeros pasitos victoriosos. Sabía que todos la esperábamos. Era la tierna princesa Marina, que había sido rescatada solo cinco días antes. Y no por un príncipe, sino por una familia. Karin Sierra Alta vivió hace siete días, lo que él llama un día inolvidable. Surfeaba junto a su esposa Joana, cuando algo lo sorprendió. El animalito se acurrucó sobre el diente de Joana. No tenía fuerzas para seguir nadando. La pequeña estaba débil, las olas la arrastraban. ¡Ayúdenme! Parecía gritar. ¿Tú sentiste como que te pidió? Sí, me di cuenta inmediatamente, porque este tipo de animales jamás se acercan tanto. De inmediato, Karin y Joana remolcaron a la pequeña pingüina hacia la orilla. Contactaron a Carlos Yaypem, presidente de la ONG Orca. Carlos nos comentó, séquenlo, está deshidratado. Y cuando vinimos nos confirmó que tenía fiebre y que tenía una infección estomacal. De hecho, nos dijo, no voy a engañarte, lo más probable es que no pase esta noche. Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, bien, felizmente. Cinco días después, Karin y su familia llegaban a visitar a la pingüinita. ¿Estamos pasando? ¿Vamos a grabar? Va a salir por este lado, ¿ya? Y ella va por primera vez a entrar a la piscina pequeña, que es la piscina que le permite mojarse las patitas y tener contacto con el agua. ¿Va? Y como una enfermita que recibe visitas, la pequeña se ponía de pie, daba sus primeros pasitos para saludar a esa familia, que la había ayudado en su momento más difícil. ¿Y está dando pasos normales o todavía le cuesta? Todavía pasos de convalesciente. Ella todavía no está en su peso completo, ¿no? Y esta pesadilla llegó con menos, o sea, un kilo doscientos, ¿no? La más feliz era Kiarita, hija de Karin y Joana, y quien bautizó a la pingüinita como Mar. Mar es una pingüina de Humboldt, una especie clasificada por nuestra legislación como en peligro. Vive en las costas e islas del Perú y Chile. Su principal alimento es la anchoveta, el pejerrey y otros peces pequeños. Hoy, los pasitos de mar son aún torpes, pero está viva y feliz. Como paciente, camina para recibir terapia, regresar al agua y aprender a comer. No es que ellos coman de la mano, sino que tienen que asociar que los peces vienen y están siempre en el agua. El festín. Son siete deliciosos y nutritivos pejerreyes. Bien dicen que enfermo que come no muere. Y Marcita está dispuesta a vivir. Muy bien, muy bien. Que ahora con María vas a recibir a la pingüinita, ¿ya? Para que la seque. Ok. Abrázala y con la toalla sécala. No la toques, sino con la toalla. Eso, así. Ahora sécala, sécala. Muy bien. Sécala, sécala. Muy bien. Ese procedimiento es el que recomendamos al público cuando se encuentre con un pingüino varado. Lo primero, secarlo. Secarlo es lo más importante porque inmediatamente cuando el pingüito está enfermo o está golpeado o está muy flaquito, se enferma de neumonía. Y es que esta especie vive en zonas secas como cuevas y orillas. El pingüino de Humboldt es un pingüino tropical. Solo ingresa al agua a comer. Pero en el agua, en lugar de alimento, hoy estos animalitos se encuentran en la muerte. ¿Y por culpa de quién? Por culpa nuestra. Por culpa del plástico que usamos. Y que decimos, como consolándonos, que no hacen daño a nadie. El año nuevo, al día siguiente, entre botellas y bolsas, tenemos aluguitos enredados. Según cálculos del Ministerio de Ambiente, cada peruano usa en promedio 30 kilos de plástico al año. Solo en Lima se generan más de 880 toneladas de residuos plásticos al día. Plásticos que contaminan. Plásticos que matan. ¿Estás tomando el pulso? No, estoy haciendo respiraciones altas. El doctor Iaipen ausculta a Mar con mucho detenimiento y cuidado. Yo creo que nadie la toca, ¿no? Todos están con guantes. Sí. Nadie ha tenido contacto directo para no contaminarlo. Así es. Y también cuando ellos llegan, cuando recién llegan estas aves, pueden ser portadoras también de enfermedades al humano. Porque ellas están en contacto con pelícanos y con aves guaneras. Doctor, ¿cómo encuentra la paciente? Pues la vemos mucho mejor. Vamos a hacer una revisión en este momento. Después de haber pasado por la piscina, ¿no? En sus primeras prácticas, está mucho más reactiva. La marre encontramos en ella, particularmente, que tenía, y acá vas a ver un poquito, en sus patitas. Una pata está mucho más hinchada que la otra. Todavía está un poquito, como lo ves acá. ¿Ya? ¿Ves cómo se mueve? Ajá. Entonces, eso es un poco la convalescencia. El abdomen, la parte abdominal, en esa sección, está totalmente hundido, ¿no? O sea, totalmente hundido del tiempo que tenía sin comer, por lo menos un par de semanas. Sin comer, ¿no? Pálida, tremendamente pálida. Así, cuando un animalito se ve varado en la playa, Orca acude al rescate. Como cuando llegó hasta Asia a recoger a Goyito. O como cuando enseñó a Pepper, otro pingüinito rescatado, a dar brazadas otra vez. Pequeños como Eddie, que encuentran una mano amiga, que los ayuda a regresar sanitos a su hábitat natural, a casa. Un regreso al hogar que espera también pronto la pequeña Mar. Este es el sexto pingüino que recibimos con plásticos, ¿no? Sexto. El sexto pingüino de la temporada. ¿Cuánto tiempo? Dos semanas. En dos semanas. ¿Ses pingüinos en dos semanas? En dos semanas. Así, así, ¿no somos? Con plástico dentro del intestino. Desafortunadamente tres han fallecido. ¿Una nadita que uno dice no le hace nada a nadie? A un pingüino lo mata. Si esto está flotando, se puede confundir con un alevín de pescado, o sea, que es un pescado bebé, ¿no? Porque ahorita primero se lo quiere comer. Exactamente. Mira lo que acabas de ver. O sea, la reacción inmediata, ¿no? O sea, esto le llama la atención al pingüino juvenil. Y ese que es un pejito chiquitito. Sí, sí, sí. Se pueden confundir trozos de plástico, se pueden confundir con huevos de pescado también. ¿Esto es lo que encontraron en mar? En mar. Esto es lo que salió de mar. Son unos trocitos de plástico que están aquí, bueno, que están mezclados con un poquito de pescado, porque han estado ahí. Estos trocitos son plásticos, son duros, ¿no? Pero es como plástico seco. ¿Pero se han dado cuenta que ustedes han sido la diferencia entre la vida y la muerte? Es mejor intentar que dejar y rendirse y pensar, ay, yo no voy a cambiar nada. Es como el plástico. Se ve un plástico y piensa, ah, voy a agarrar esta bolsa, pero hay diez más. ¿Qué cambia? Sí, cambia las cosas. ¿Y cómo la ves, Amar, desde ese día? Mira, ahora, ¿cómo la ves? Bien. Sí, ya está mejor, ¿no? Sí. Según datos del Ministerio de Ambiente, en el Perú existen entre 5.000 y 9.000 pingüinos de Humboldt. ¿Y deberíamos tener cuántos? O sea, la población era infinitamente mayor, más de 100.000. Agradecer a Latina por tomar conciencia de esto y transmitir esta onda verde y esta onda de realmente curar nuestro mar, ¿no? Porque el mar peruano está enfermo en este momento. Y curarnos a nosotros mismos. El plástico que usamos no solo lo comen los pingüinos y otros animales, también lo comemos nosotros en ese ceviche que tanto disfrutamos. Ese plástico también nos mata a nosotros. Los plásticos, que son elementos plásticos menores de los 5 milímetros, entonces van a llegar a nuestro sistema digestivo. Y no es que nos van a obstruir, pero la química son cancerígenas. Es hora de decir basta. No le pedimos limpiar. Le pedimos no ensuciar. Hoy pudimos estar enterrando a Amar, pero gracias a Karim, Joana y Orca, tenemos un final feliz. Amar solo debe ganar un kilo más. Y podrá regresar a casa. Abrir sus alas. Y decir que está más viva que nunca. Como el eslogan de latina, más vivos que nunca, ¿no?